Mira que busco mil maneras De la hora que tú me quisieras Sé que yo no he sido la primera Y te marqué por una vida entera No es tan fácil quererte así Despertar y no verte junto a mí Y no es tan fácil quererte así Despertar y no verte junto a mí Si tú eres mía, 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 mía 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 ¿Tú ya de qué? Si lo que yo tengo yo solita la compré El papel de propiedad yo nunca te lo firmé Y menos si tú tienes cuatro, baby, a la vez Baby, lo siento Que tú sabes que te hicieron mal el cuento Esto, dame un momento Puedo ser un descarajo, pero yo nunca te miento Y no es tan fácil quererte así Despertar y no verte junto a mí Y no es tan fácil quererte así Despertar y no verte junto a mí Si tú eres mía, 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 mía De todo esto mía, 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 mía Si tú eres mía, 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 mía De todo esto mía, 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 mía Mira que busco mil maneras De la hora que tú me quisieras Sé que yo no he sido la primera Y te marqué por una vida entera Y no es tan fácil quererte así Despertar y no verte junto a mí Y no es tan fácil quererte así Despertar y no verte junto a mí Si tú eres mía, 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 mía Si tú eres mía, 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 mía Si tú eres mía, 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 mía Duque Anthony, Mr. Bla Bla, dimelo Lapa Verano bros, verano bros, bros, bros